ah wow hola bienvenidos el día de hoy a este video vlog es día del clásico regio vamos rumbo al estudio Tavo me invitó al estudio porque hoy va a hacer una rola con Thompson y no me acuerdo quien más y si me dieron ganas de hacer un vlog de hoy porque voy a ir al estudio ahorita luego voy a ir al partido fundidores de mi tío que aquí tengo la borrita en el tech y luego voy a ir a luego voy a ir a Casa de Fragoso el clásico y como que quería hacer un vlog de highlights del día entonces vamos a ver si sale un vlogcito chido Sevax blog número 5 o 6 no se aprovechando que también tengo espacio en mi celular porque compré más espacio en Google Photos entonces ya tengo todo guardado ahí está con madre y como quiera todos estos videos o sea nada más los voy a usar para hacer el video y subirlo y luego los voy a borrar para que no me quiten espacio como quiera ya los voy a tener disponibles en YouTube cuando quiera pues ver qué pedo con el día de hoy pero sí ahorita tengo un pedo porque tengo que ayer Tavo me pidió que agarre un cable que me dejó ahí en su casa para llevarlo al evento de ayer que fue el release party de Actívate debí haber hecho vlog ayer estuvo bien verga qué pendejo pero bueno aquí se sí entonces se me olvidó y ahora me pidió que se lo lleve al centro hubiera estado más fácil ayer porque ya se lo hubiera estado más fácil pero bueno X ahora sí me tengo que desviar y llevárselo allá por el centro pero ya quedé con él de primero hacer mis vueltas que tengo y luego ya se lo llevo cuando quede de pasada ir hacia el TEC y todo bien entonces vamos bien Pizarro está lesionado Iñak está viejo Nahuel está lesionado también pero bueno vamos a estar con los compitas viendo el partido y eso es lo importante un saludo a toda la chaviza espero que se la pasen muy bien el día de hoy Clásico Regio ahorita venimos con Leche en la cama Hay un personaje que también rima con eso ¿no? había un personaje wey Osama Osama no no había un personaje de foto por Obama de Dragon Obama Genji Dama o sea hay cosas de Dragon Ball que lo tiene negrito Obama que asco tiene el olor no me llama está mojadita está su pijama lo desconecta en el agua está bueno toda la mañana si me lo piden va a ver muy bien pásame el bong ¿y ese flow me lo estoy grabando? pásame el bong pa que andemos activos te gusta fumar desde que nos conocimos sobra calor sobran los motivos 24 si tienes que andando no me llama está mojadita está mojadita toda pijama beso en el cuello por la mañana está chido está chido eso no te queda por la mañana está en serio sí, sí está quedando chido falta uno último para cerrarlo tirame este flow 24-7 sí pásame el bong pa que andemos activos te gusta fumar desde que nos conocimos sobra calor sobran los motivos 24 si te surfeando los sonidos tienes el no tu cuerpo me llama está mojadita toda su pijama beso en el cuello por la mañana y yo quiero meterle la araña en el cuello por la mañana si te portas bien me quedo la semana algo así si te portas bien si no te mando a la verga si no vergazos beso en el cuello por la mañana si te portas bien me quedo la semana eso me gusta unos guarachos está pesado está pesado está pesado está pesado es como mitad ese pedo está pesado está pesado está pesado 80 y algo 80 y algo 80 y algo 100 no 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 chiqui chips oh shit chiqui chips chiqui chips chiqui chips estoy mal estoy mal no grabes pásame el bon pa' que andamos activos te gusta fumar desde que conocimos sobra calor por los motivos llegando a siete tomando sonidos tienes el don tu cuerpo me llama está mojadita toda pijama puso en el cuello por la mañana si te portas bien me quedo la semana ¿ya lo tienes todo? tengo, sí ah, pues ahí está grabalo o qué yes, sir de una wow, qué culo wow, qué fina hazme todo noche norma no hacemos fila noche norma escúchala noche normal no hacemos fila con mis homies en la cabina noche normal no hacemos fila con mis homies en la cabina desde lejos veo a esa niña wow, qué culo wow, qué fina por eso lo cuadras porque es desde lejos veo a esa niña wow haz eso desde lejos veo a esa niña wow, qué culo wow, qué fina wow, qué culo wow Noche normal, noche normal no hacemos fila, noche normal no hacemos fila, con mis homies en la cabina, desde lejos veo a esa niña, wow, que culo, wow, que culo, wow, que niña, es que es niña, wow, que culo, wow, que culo, wow, que fina. Y como te adelantas, tu oído solo va a hacer que te esperes, cae el beat y luego entras, solito se va a acomodar, pero necesitas hacer niña, wow, que culo, wow, veo a esa niña, wow, veo a esa niña, wow, que culo, wow, que fina, en la cabina, desde lejos veo a esa niña, wow, que culo, wow, que fina. Ahí está. Está bien tripeado este flow, está chido, güey. Sí, está bien. Me necesito sentir más cómodo para tirarlo chido. Sí, pero es que sí. Pero a ver. Sí. Está bien. Esa es la interpretación. Sí, 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 pero ya lo estoy hablando. Y eso tiene que sonar así como si te estuvieras cayendo como, noche normal no hacemos fila. Sí, ya son. 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 Noche normal no hacemos fila con mis homies en la cabina. Noche normal no hacemos fila con mis homies en la cabina. Desde lejos veo a esa niña, wow, que culo, wow, que fina. Oh, wow. Es que tiene que ser más espaciado. O repetimos. O el flow de Sebas que metió también estaba bueno. Sí, pero quiero concretar esta idea. Podemos repetir ese flow. Noche normal no hacemos fila con mis homies en la cabina. Esa es la plática y luego ya vas otro verso. ¿Ey, te gustaría más de wow? O sea, que ya le estoy hablando. Es que me imaginé como que se es muy fresa de que, o sea, te cuenta que la ves. Vas con ella, te hace el feo y le haces de que, ay, qué fresa, ay, qué niña. O sea, como que te la estás dando tú de que, ay, güey, no seas tan fresa, morra. Y me acerco a sus amigas, con mi, y me acerco a sus amigas, le pregunto si estabas mía. No me encurge, mira. Pásame el phone pa' que andemos activo. ¿Cómo te llamas, pero? Pa' que andemos activo. Pa' que andemos activo. Pasé el shot y nos conocimos. Pasé el shot y me gustaba. Pero conocimos y me gusta. Y nos conocimos está bien verga, güey. Dijo que no, pero nos conocimos. Dijo que no, pero ya me lo sigo. Dijo que no, pero... Te voy a pagar, que morir. Güey, le abrió el pecho, güey. Se va a toser. No le voy a dar un caro pardiaco. Estoy preocupado. Que sale caro. Suelta conmigo. ¿Dónde está, verga? Sí, y luego subes. Mami. Sale con una mía buscando un mari. Se va pa'l party. Le da un infarto. Hazlelo en el party. Le duele el pecho. Es un tsunami. Mami. Sale con una mía buscando un mari. Para que no le dé un infarto a este güey. Vamos a decir que se llama Mari. Para que sea Mari y Mari. Como una sirvienta casera. Por ahorita le decimos... Sí, sí, sí. Shoddy, güey. Ah, no. Shoddy. 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 No, pero es... Shoddy. No, no. Que tú quedas conmigo. Shoddy. Dime lo que quiero. Dime lo que quiero. Dime lo que quiero. Mari. Shoddy. Dime lo que quiero. Dime lo que quiero. Dime lo que quiero. Dime lo que quiero. No, no. Déjalo bravo antes que me vaya el flow porque... Estoy un puñetado, güey. Shoddy. Shoddy. Me dijeron que tú estás... No. Shoddy. Cuando dan las doce siempre prende más. Shoddy. Cuando dan las doce sé que prende la Mari. Todas sus amigas saben que ella es la Nari. Nadie es polviadita porque le gusta pa' mí. Digo, la letra va a la R, pero el flow ahí está bien, ¿verdad? Sí, el flow ahí está. Por la noche siempre prende con la pose. Sus amigas todas maneras con la pose. Ella sabe que me gusta como Rose. Como J.C.O. dice que no me conoce. Pero en la cama sabe que le he dado poses. Ella dice que no quiere hacer la pose. Pero Nista siempre le da la 14. Y ah. La nena independe de la Mari. Sí, güey. Sí, güey. Eso está verga. Wow. La tercera, ¿no? La segunda sí está bien. La verdad. Ey, llame, güey. ¿Ya te vas, güey? Güey, muchas gracias, güey. A Chile. Que te vean muy bien. Estadio, disfruta. Nos vemos al rato. Sí, hablemos al rato a ver si nos vemos en la noche. Voy a grabar en mi casa un video, güey. Por si quieres caer ahí. Vas a ir a tu casa. Vas a ir a mi casa. Ya no conseguimos nada. Entonces, ahí vamos a estar. De ahí, Bismile toca en Astro. Si me pongo loco, vamos a Astro. Y de ahí yo me voy al aeropuerto, güey. Pues si no, güey. No sé si vaya a ir a Astro. Pero a tu casa probablemente sí jalaría card after. Ok. Te aviso. Gracias por permitirme venir a jugar con ustedes el día de hoy. Adiós. Gracias por ver el video. O sea, así. O sea, así. Sí. Bueno. Tuvimos percances. Pero los solucionamos. Voy a hacer el vlog rápido porque tengo que ver el mapa. Pero. Todo bien. Eso es todo. Tengo que ver el mapa porque no. Yo sé qué. Sí, pero no sé por dónde me mandó. Corigalgo. Bueno, bienvenido al vlog. Espero que estés un buen momento mirando esto. Ya, ya. O sea, se me olvidaron los boletos y me tuve que regresar y fue un percance como de 10 minutos. Y 10 minutos el día de hoy valen 8 kilates de oro. Gorgeous. Así que ya lo resolucionamos y ahora sí ya vamos en camino al camino. Vamos a dejar el pinche cable que me dijo Tavo que se lo dejes un compa. Un cable que esté ahí. En el McDonald's que hubiera estado rico comprar McDonald's pero ya no hay tiempo. Pero estamos muy cortos. No hay tiempo. Así que vamos a hacer eso y vamos a ir al partido y vamos a pasarla bien. Y luego vamos a vivir felices por siempre y tener muchos hijos. No todavía. No todavía. Y luego vamos a ir al partido. Y luego tenemos a mi tío, el Lawrence Jr. Jr. en el aire esta bueno el juego es que tu esta subiendo mal wey no no wey ¡Suscríbete al canal! Este, no de este, este El bebé Kul Sí, el que está escuchando música hip hop Está escuchando Sebaq Está escuchando Sebaq's Room He's in OG Vamos por el Tachín ¡Prave ya mi desquizo! ¡No! ¡No! ¡ ¡No! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Es el tapón! ¡Vamos! Muy bien, vamos! ¡WAT ABAK! ¡WAT ABAK! ¡WAT! ¡WAT! ¡WEA LA REPETICIÓN! ¡WOW! ¡Está increíble la repete... ¡Está increíble la repetición, Gato! Wallace Fue de Wallace ¡Con una mano! ¡Ah, ya estoy yo! Quiero hacer pipí ¡Estuvo bien loco el medio tiempo! ¡Estuvo loquísimo! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Yo hago mejores medios tiempos en el baño cuando voy a hacer del 2 ¡Hala! ¿Hago más show yo haciendo del 2? ¡No es show! Mejor show yo haciendo del 2 que estos ¡Ay, mi novio está en show cero! Así, 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 así ¡Ew! ¡I didn't know that! Te vas a quedar 5 escalones abajo y me vas a grabar desde ahí arriba para que parezca que estoy volando o sea, subo ¡No, es que no está tan arriba! ¡No, es que no está tan arriba! ¡Es que no está tan arriba, así, 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 así! ¡Ahora, sale, sale! ¡Todo, odio, 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 odio! Vamos de regreso al videojuego Porque vamos ganando Ahí está mi tío ¿Está bien o está botado? Queremos saber si Katy es camarada ¿Qué tengo que hacer? ¡Suscríbete al canal! No puedo hacer así ¿Lo puedo hacer? hay un oficial que no permite en presented no hay castigo para hacer el fin y no hay castigo sin el dinero con la puerta, por tu sonrisa y muerto que ensigo, me trajo el señor saludos ¡Bú, tonto! ahí está, metió metió bien me escupiste que asco ¡Waaaaaaaaa! ¡Luchando! Ya, 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 ya. Le hice igual, le hice igual. Soy Rao Alejandro y yo en otra vida fui Rao Alejandro. I was born and luego el como cuando yo dije fuera. Repeat, Dombk file a partir de ambositudes. Hay un buen servicio. Ah, barricadero. No habido de navidad. No hablo de nav alles en esta naturaleza. Qué rico. Hasta la pera. ¿Qué es eso? vamos a ganar vamos a ganar, si no ganamos no vamos a ganar ni de pedo ni de pedo there is no like what did you say? stop stop playing no 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 Uy, que chequen el barro. Tendrá que suceder una super milagra. El juez, yo opino que penalico. Oh, estoy grabando en modo cine. Modo cine. Miren, pedo. Penal juez. Se dice flag. Penal. Penal. Penal, por favor, juez. Penal. Eso. Eso es penal. Esa es la última jugada de la jugación. Mariano Martins-Veynon. Se está peleando, se está peleando, se está peleando. Se está peleando. Marcal. Que le mete a un golpe. Se están peleando, se están peleando. Justo ahí. Se están peleando, se están peleando, se están peleando. en el Estadio Manorco, silencio absoluto. Silencio absoluto, silencio absoluto. Silencio absoluto. ¿Qué? Son unos naco Son naco El tío está perplejo Ante tal nakencia Vamos a bajar a saber el clásico regio ¡Vamos! ¡Ay, qué gracios! Ay, mi hijito, como que esa no es de qué hablas ¿Qué pasa? Hola, buenas tardes Hola ¿Qué pasa, mami? Ya llegamos al vlog ¿Vienes de Twins o algo? ¡Qué guapa! ¡No me digas, eh! ¡Danos un tour! ¡Vengan a... no, tour! ¡Danos un tour! ¡Danos un tour! ¡Vengan! ¡Danos un tour! ¡Esta es mi mansión! ¡Aquí acaba la mansión! ¡Aquí acaba la mansión! ¡Aquí está en un mes! ¡Aquí está en un mes! ¡Aquí está arriba del esportal de Discord! ¡Ah! ¡Aquí está arriba del to' ¡Ay, a mí me gusta mi casa! ¡Van a la familia! ¡No, a miensen! ¡Aquí está arriba del chico! ¡Ah, no! ¡Si está allá! Pero... ¡Sí! ¡Ah, es que, ¿verdad! ¡Esta chico! ¡Esta cabrón, de aquí! ¡¿Quién! ¡No, es que, para mí no es más fácil! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Kini! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde voy yo? ¿Y tu playera de rayados? ¿Y tu playera de rayados? ¿Cómo es una playera de rayados? ¿Tienes luces de tu carro prendidas por el otro? ¿Y ya cerraste? ¡Robbie, ven a verla! ¡Ven a verla! ¡Ven a verla! ¡Ven a verla! ¡Yo voy ahí, Cato! ¿Por qué te resté tanto? Ahí está la respuesta ¡Bravo, gracias por saludarnos a todos! Yo voy a mi carrera ¡Eh, no, no! ¡Hasta la próxima! ¡Bien! ¡Ya hablábamos de que hoy ha caído el gol más rápido de la historia de la ciudad! ¿Qué es el vlog? ¿Pero el vlog de qué? ¿Pero el vlog de qué es? Es un vlog de mi. Hola. ¡Grabá el ragged! ¡Grabá el ragged! ¡No, no, le echo otro! Le echo... Yo las grabé, yo las grabé. ¡Aww! ¡Maria también sale! ¡Carl! ¿Qué haces eso? Y este güey viene de peso abajo. Este güey viene de un peso bajo. ¿Peso pluma? ¡Gracias! 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 ¡Qué tal pasando! ¡Fraboso! O sea, Fraboso pone el carbón, y luego sobre el carbón le pone un pedazo de servilleta, y según él ya con eso ya prende. ¡Amén, güey! ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No sé qué en qué hay por favor! Estábamos aquí, en Whatsapp video como... ¡Si le haces así, sale en corazón medio! No, si le haces... ¡No, si le haces así! ¡¡Ay! ¡A ver intentemos... Canta, 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 canta ¿De quién es? ¿De quién fue? Tigres, díganme, ¿de quién fue? De Borrearan De Borrearan ¿Te fuiste al baño? Te di permiso Gracias Mira, Vegas, otra vez Vegas Genepep Casi la caga el mes El beat es parte del lag I don't want my stuff to get so drunk Me vio dos veces I have swag dripping all over my body and my skin I got my bitch with me I got my bitch with me I got my bitch with me Ahí voy Más de cinco minutos Sale Como al octavo minuto Me estoy bañando Sí, yo Ah, me estoy bañando Es puro pedo wey Es puro pedo esto ¿Qué? ¿Qué tal? Todavía no ¿Qué pasa? ¿Sabes? ¿No? ¿Qué más crees? Es como si de repente son novios Esta rivalidad que está por cumplir cincuenta Pues te dos y yo Tomala wey Que son mierda Ya entró Córdoba Ah, es como si de repente son novios Cori y Mario Caballero ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinas al respecto? ¿Te acuerdas? O sea, es lo mismo, wey Este es el futuro de México Es lo mismo ¿Qué? Opino lo mismo Van a terminar andando A la base, wey Si sucede es culpa de Mario Mario, no César, César Mario Una gota de cerveza en mi nariz ¿Qué pasa eso? Que vende, Hugo Con el tiempito que hizo Un pase, Hugo No, no, no Que vende, Hugo Ves que dijimos De hacerla de primera No, hizo el tiempito ¡Gol! ¡De bruneta! ¿Tro gol de vestidor? ¡Gol! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Al último segundo, wey! No puedo creer que les ha ponido más atención a eso que al partido de Tigres, wey Sí, wey, o sea, el mejor partido del UFC de luchitas ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Qué fakeball! ¡Al último segundo, no lo quiero, wey! ¡Está muerto! O sea, muerto ¡Oye, lo vamos a llevar a este, wey! Pero, ¿qué repita el mundo? ¡Se la bañó! Oye, Roby, el bate se ganó 300 mil pesos ¡Está va corriendo! ¡No me lo daré, wey! ¡No me lo daré, no me lo daré! ¡No me lo daré, no me lo daré! Pero, wey, hay más, hay más de los que están perdidos que de los que están perdidos ¿Eh? No, no, no Sebas Ya es el medio tiempo Bruneta está perdido, wey Gorriarán está perdido, aunque metieron gol los dos, wey Pero los dos están perdidos, wey, o sea Bueno, ya es el medio tiempo, ¿qué opinas del marcador? Segundo, te estoy diciendo Segundo, pum Del marcador ¿Estamos ganando esta con madre? O, lo que opino Es que Tigres Las jugadas, las armas O sea, de repente, cuando de repente hacen una jugada Les sale chido Así los practican chido Pero, wey, dos jugadas Me juro pedo, metieron los dos goles en las únicas dos jugadas que tuvieron O sea, no podemos depender de eso Pero bueno, está bien, al menos las están metiendo Goals Literalmente Goals Bueno, voy a hacer pipí ¿Vas a hacer pipí? Ok Adiós, vlog Es un minuto más porque Dejo que iba a agregar un minuto más No, mamá No fue respirar Ay, qué nervios No, mamá Están muchos rebotitos No, vamos Eh, eh, eh Wey, qué les pasa Ya, ya, a ver si ya ¡Sácalo mierda! Como que al final ya no se han jugado Ya, ya, no, ya son ocho wey, ¿cuánto más quieres? Oye, ya, 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 ya. Porque uno más. Ya, 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 ya. Y esto es un robo, todo lo que pasa a partir aquí es un robo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, mami, que si lo van a jugar, wey! ¡Ya que le pico! ¡Ya que le pico! ¡Ya que le pico! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Todos los puta madre! ¡Huevos! ¡Eso es lo que quería, es un vergo al tiempo! ¡Huevos, cabrón! ¡Vamos! ¡Huevos! 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 ¡No, no tiene voz! ¡Vamos! ¡Huevos! 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 Oye, ya se le acuerdan que el señor no me va a estar... ¡Jajaja! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Lo voy a revisar, lo voy a revisar! Es que no está gorda Güey, si es gol Obviamente Obvio si es gol A huevo Ficha clásico No puede ser Sí, güey, ahí la gente ya Cuidado, calma, calma Cuidado, calma, calma Juan Carlos, recuérdate Sí, señor, ya estamos aquí Dentro de la cancha Se lo sacó el a ti, huevo No, 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 no No es muy divertido Ya, ya, ya No, no, un poco Casi una canción Ya Ya ¿Qué te parece? Yo te quiero chiquito Yo sabes ver Que no sabes que si usas broma Te vas a consumir Claro, pues una chevón que está abajo La que sea La que sea Bueno, ya puede parar el canciono de una cosa si quiere Es cabrón Yo no voy a contestar Esto sale de otra manera ¿Ok? Porque nos robaron Más de 70 millones de dólares A su mamá A su mamá ya todos nos robó más de 70 millones de dólares Entonces Leyo Por muchas madres de otra vez, caro No te vamos a firmar Hoy El convenio de conexión entre las plazas Está fuera del convenio de separación Sí Sí o no 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 Chingas a tu madre, cabrón Te voy a meter un putazo Sí o no Que dale otra vez que no te grabé para el vlog No No Dale otra vez que no te grabé para el vlog Digo una historia Ah una historia Puta madre Una historia No, ese que Como yo fui al picnic a segunda Tienes que subir una historia a tu historia Había una vez Había una vez un perro Había una vez un perro No sé, vas agregando palabras Ah, ok O sea, cada quien va agregando Ok Eh... Ay, güey Con todo respeto el check diario La verdad, qué puedo decir Había una vez Había... Había una vez un... Había una vez un perro Había una vez un... Un chairo No sé, güey ¿Qué es eso? ¿Historia? Un chairo Sigue, sigue ¿Lo seguimos palabra a palabra o varias palabras? ¿Qué es un chairo es? Pregunta... Estoy cambiando Estoy le agregando Nada más una palabra Un chairo ¿No es que es un chairo? Ey, Mario, ¿le agrego una palabra o más? Eh... Una palabra, ¿no? O... Más cosas Una palabra, una palabra Tienes que recordar todo Una palabra, una palabra No, mejor Un chairo es un seguidor de AMLO, güey, pobre Ah, sí Tienes que decir toda la oración Y luego agregarle una palabra Tienes que decir toda la oración Y agregar una palabra Te tienes que acordar, ¿ok? Ok, ahí va Había una vez un chairo, ¿qué? Había una vez un chairo que estaba Había una vez un chairo que estaba triste Había una vez un chairo que estaba triste, ¿por qué? Había una vez un chairo que estaba triste, ¿por qué? Eh... Vio Había una vez un chairo que estaba triste, ¿por qué vio a...? Había una vez un chairo que estaba triste, ¿por qué vio a un...? Había una vez un chairo que estaba triste, ¿por qué vio a un...? Había una vez un chairo que estaba triste, ¿por qué vio a un...? Había una vez un chairo que estaba triste, ¿por qué vio a un...? Había una vez un chairo que estaba triste, ¿por qué vio a un...? No, ya te he quejogaste. Había una vez un hombre chairo que estaba... No, espera, no. Había una vez un chairo que estaba... No, había una vez un chairo que estaba... No, había una vez un chairo... Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo, güey. Ay, Dios mío, me salió un puerquito. Se me salió un puerquito. Güey, ¿cuál era? ¿Cómo era? Había una vez un chairo que estaba triste porque vio a un hombre. Eso era, eso era, sí, sí. Y bueno, ya, ¿lo seguimos o no? Sí. Había una vez un chairo que estaba triste porque vio a un hombre transexual, ¿ok? ¿Quién sigue? Había una vez un chairo que estaba triste porque vio a un hombre transexual. Ajá. Usando. Había una vez un hombre que estaba triste porque... No, te equivocaste. Había una vez un chairo que estaba triste porque vio a un hombre transexual que estaba usando un... Usando, ¿no? ¿Qué estaba usando? Bueno, ¿usando? ¿Usando? Había una vez un chairo que estaba triste porque vio a un hombre transexual usando un... Del PRI. Había una vez un chairo que estaba triste porque vio a un hombre transexual usando un calzón del pan. ¿Cagado? Ay, güey. Había una vez un chairo que estaba triste porque vio a un hombre transexual usando un... Un calzón del pan. ¿Cagado? Eso. ¿Qué está pasando? Mientras... Había una vez... Había una vez un... Había una vez un chairo que estaba triste porque vio a un hombre transexual usando un calzón del pan. ¿Qué? ¿Qué? Un calzón del pan. Está perdido. Perdón. Había una vez un hombre transexual que... No. Había una vez un calzón del pan. Había una vez un chairo que estaba triste porque vio a un hombre usando un... Un hombre transexual Usando un calzón del pan cagado Mientras Mientras ordenaba Mientras ordenaba Había una vez un chairo Que estaba triste Que estaba triste porque había un hombre transexual Usando un calzón del pan cagado Mientras ¿Qué dijiste tú? Mientras organizaba Mientras organizaba El cuarto Ok Un chairo triste Porque había un hombre transexual Con un calzón del pan cagado Mientras estaba organizando el cuarto De sus papás Había una vez un chairo Que estaba triste porque Dio a un transexual Chairo transexual A un hombre transexual Usando... ¿Qué es lo que era?